Cuidadito compaigallón, cuidadito, cuidadito, cuidadito compaigallón, cuidadito Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita Puse usted su gallinita, que esas son para usted Cuidadito compaigallón, cuidadito, cuidadito compaigallón, cuidadito Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Periqui Correa, alta la patita para caminar Urrutan, urrutan, que bueno que está Esa gracia compaigallón, no me acaba de gustar Yo conozco el buen que jala, yo conozco el buen que jala Compaigallón, compaigallón, que ahora sí que vamos a gustar Compaigallón, compaigallón, que ahora sí que vamos a gustar Compaigallón, compaigallón, que ahora sí que vamos a gustar Aquí usted no me adivina, aquí usted no me adivina ¿Cuál de los dos fue el primero? Aquí usted no me adivina, ¿Cuál de los dos fue el primero? Entre el huevo y la gallina, fue la gallina, fue el huevo Compaigallón, compaigallón, que ahora sí que vamos a gustar Compaigallón, compaigallón, que ahora sí que vamos a gustar Compaigallón, póngase duro